¡Pruebe nuestro nuevo brillo renovador de craft! Tenemos con nosotros un voluntario. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Walter. Walter, esperen aquí por favor, muchas gracias Walter. A Walter lo encontramos por la calle y le dijimos, oiga usted. Y él dijo, ¿quién va por mí? Y le dijimos, sí, va por usted. Y le dijimos, ¿cómo se llama usted? Y nos dijo, Walter, Walter. Y entonces dijimos, Walter, ¿quieres una sesión gratuita de brillo renovador craft? ¿Así por la puta cara? ¡Sí! Dijo él. ¡Sí! Dijo él. Y entonces tenemos aquí a Walter para que pruebe nuestro brillo renovador craft y vuelva contándonos los resultados que ha obtenido. ¡Hasta luego Walter, mañana en los cuartos! ¡Hasta luego Ralph! El nuevo brillo renovador de craft ha sido una experiencia inalabable. Parece que tenemos aquí ya nuestro... Walter, Walter, cuéntanos qué tal... Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso. Describe, describe tu experiencia. El brillo renovador de craft ha sido una experiencia inalabable. Mis dientes brillan muchísimo más. Mis ojos brillan como perlas. Mi calva ya no hay resplandor que la emite. Y la luz de 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 la luz.